Antes de iniciar el feriado largo, la ciudad de Ica se encontraba con residuos sólidos por todos lados. Hoy lunes, al finalizar esta fecha importante para la patria, las calles quedaron con cerros de basura. Como podemos observar en imágenes, la zona de San Joaquín Viejo se ha convertido en centro de acopio. Las calles de Ica lamentablemente han quedado llenas de residuos sólidos. Nos encontramos en el sector de San Joaquín Viejo. Como podemos observar en imágenes, gran cantidad de basura se ha concentrado en este lugar debido a que los camiones recolectores de residuos sólidos de la municipalidad provincial no se han hecho presentes en ese lugar. Según nos narran, desde hace 15 días aproximadamente hasta los árboles vienen siendo utilizados como almacén de residuos sólidos. La situación se agudiza en el conocido parque industrial, donde existen cerros de basura. A este lugar llegan recicladores de todas partes para buscar entre los desperdicios. Nuevamente el equipo de prensa acudió al lugar pensando que la basura dejada en el lugar es por los camiones de la municipalidad. Grande fue la sorpresa al encontrar a los trabajadores del conocido Hotel El Carmelo arrojando la basura en este punto. Ellos salen por la puerta posterior y arrojan los residuos sólidos. Mira, podemos observar imágenes como en estos momentos, vecinos que viven acá en esta zona arrojan los residuos sólidos a este punto provocando una contaminación en esta zona. Vamos a conversar justamente con este señor. A ver, señor, ¿se siente bien usted contaminando el medio ambiente aquí? Según este trabajador, lo hace de forma esporádica. Y el motivo es porque no pasa el camión recolector. ¿Se siente bien arrojando aquí la basura? ¿Usted sabe que es tumultado, penado? Sí, sí. ¿Contaminar el medio ambiente? ¿Lo hace todos los días, señor? No, no, de vez en cuando. ¿De vez en cuando arroja acá frente a su vivienda? No, no, de vez en la semana. ¿Por qué? Porque no viene la basura. ¿No? Bueno, aquí podemos observar imágenes. Este es el Hotel El Carmelo. El Hotel El Carmelo, pueden observar en imágenes, arroja residuos sólidos a espalda, provocando contaminación ambiental. Como observamos en el polo de este sujeto que ensucia la ciudad, dice Hotel El Carmelo. Y el lugar que ingresa es el conocido hotel turístico de nuestra ciudad.